Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva tier list y como ya sabéis hace relativamente poco hice los 5 campeones más difíciles de la top lane los 5 campeones más fáciles de la top lane y para culminar estos 2 vídeos pues estaría bien hacer un repaso de los demás top laners arriba de todos serían los más difíciles, estos son los 5 que comenté y abajo los más fáciles pues lo dicho vamos a reposicionar todos estos, bueno posicionar todos estos top laners en función del rango muy difícil, difícil, normal, fácil, muy fácil primer campeón es Aatrox a ver, Aatrox no es especialmente complicado pero tampoco es súper súper fácil para lo que nos encontramos en esta línea los top laners por regla general son campeones bastante sencillos hay algunos muy complicados como os digo esta gunplank es complicadísimo, esta riven pero por regla general ya os digo que son bastante facilillos en comparación con otras posiciones del lol hay mid laners por ejemplo que tienen mucha más dificultad en lo que sería top laner versus mid laner no quiere decir que un campeón en específico no pueda ser más difícil por supuesto que sí, pero en general los mid laners por ejemplo pues serían más difíciles que estos Akali, lo vamos a dejar en la... Akali sí que es verdad que es más mid laner o teóricamente es más mid laner que top laner pero es viable jugarla aquí y es una campeona difícil tiene... no es de las más complicadas pero sí que es verdad que tienes que saber convear habilidades, tienes que saber aprovechar la movilidad de la campeona, la capacidad de dupli que tiene controlar muy bien el rango de la Q de las habilidades en general y un poquito tener mecánicas con ella Chogaz Chogaz está un poco rozando la D también campeón muy sencillito es que estoy por ponerlo aquí o sea, este campeón no tiene ningún misterio si eso lo voy a repartir entre los tres para no tocar los otros que hice antes pero ya os digo que Chogaz digno de estar aquí abajo Darius tiene alguna mecánica pero estaría en la B y la C más tirando a la C que la B y todo pero ahí, ahí tiene el reset de la W o mejor dicho el cancel de animación de la W tiene alguna cosita calcular muy bien el daño de la Ultimate porque no tienes ningún indicador que te muestre que vas a matar y es importante acabar de ejecutar con tu Ultimate Doctor Mundo, la C y lo pongo en la C porque mira aún tienes que controlar más o menos bien el rango de las Es para ir a dar con el Minion y todo el rollo pero muy fácil también Fiora esta sí, esta es más complicada es una campeona que de hecho tiene un combo camino me sale que es un combo que aprovechas la mecánica de pegar el auto, flashear y explotar el Vital en el lado en el que flasheas y un par de cosas más para explotar las 4 marcas de la Ultimate prácticamente instantáneo aprovechando alguna activa del Gore Drinker por ejemplo y para mí eso es muy difícil y es de los pocos combos del juego que aunque lo intenten no me sale o me sale a bastantes reguleras y pese a eso tenéis que saber muy bien cómo funcionan los Vitals utilizar con cabeza la W es una campeona que tiene sus cosas tiene sus cosas Nar, B no es muy difícil por mucho que de un cambio de formas más difícil que estos dos sí pero tampoco para subirlo a la A Gragas no es difícil en general pero tiene combos muy complicados que incluso podríamos hacer que suben a la A ¿qué combos? lo voy a poner aquí fuera bromas los de dejo el barril en el suelo y juego con mi E juego con mi Ultimate y tal combos de One Shot de tirar todo aprovechando las animaciones en el mismo punto es decir tiene cosas bastante complicadillas y la OI hombre muy difícil no es sinceramente Karma que estaba por quitarla la voy a quitar pero bueno Karma a veces se juega top tanque por eso la había puesto pero es muy fácil también estaría por aquí abajo Kale a ver mitad y mitad porque al fin y al cabo necesitas mecánicas de carry que tienes que aprovechar el rango y posicionarte quitear aguantar el early que no es fácil y un poquito más más tirando estas mecánicas no tan frecuentes en la top lane pero no es que sea excesivamente complicada tampoco Kennen muy fácil o sea Kennen por aquí también vale o sea es un campeón que tiras E Ultimate W cual target que te interese que sea más débil y ya está o sea no tiene más misterio Kled medio medio Lee Sin este sí que es muy difícil lo he puesto porque esta temporada se ha puesto de moda jugar Lee Sin top se ha puesto de moda se jugaba maxeando la E y todo el rollo lo nerfearon y es difícil al final es uno de los campeones más chungos del juego y este yo lo pondría aquí directamente pero como os digo voy a intentar no tocar estos Maokai muy fácil Mordekaiser más de lo mismo Ornn mira este aún tienes que manejar bien los tiempos para ultear hacer combos y luego poder tirar otra vez la R y a veces si no lo haces bien lo puedes fallar y bueno hay alguna cosilla a tener en cuenta pero para ser tanque mira aún lo he subido un poco Pantheon normalito un tema de optimización de pasiva pero no es complicado Poppy tiene algún combo pero tampoco es muy difícil yo la dejaría por aquí Queen más de lo mismo mecánicas de carry porque al final Queen es una de carry Renekton no lo voy a subir a la A pero ojo Renekton tiene muchos cánceres de animaciones muchas cosas que hay que saber ¿vale? hay que saberlo y bueno es importante manejar esto Rumble gestión de la pasiva no es tampoco un personaje imposible de jugar estaría una bajo entre la A y la B pero yo creo que esta gestión de la pasiva y tal y controlar bien el rango darle a la Q y la tecla S para crear teclava de zonera con el lanzallamas tiene alguna cosita importante Rise Rise es bastante más fácil de lo que parece Set uy que complicado optia Rise es más fácil de lo que parece pero tampoco es súper sencillo ¿vale? es que sabe utilizar los tres combos que tiene el de Q EWQ o Q EWQ en función de si quieres maximizar daño o CC con estos trades cortos y el combo completo que es Q EWQ EQ otra vez pero más allá de esto es que es mucho más fácil de lo que parece Shen lo voy a poner aquí y porque requiere mapawareness básicamente tiene que estar pendiente del mapa saber qué pasa para ultear o no ultear Singlet lo puedo poner aquí o lo puedo poner aquí como os apetezca le voy a dejar en la mitad ¿por qué? porque mecánicamente y tal es muy fácil pero macroestratégicamente hablando si jugamos un Singlet de Proxy ya no se juega esto ni de coña pero bueno si lo queréis jugar ahí ya es otra historia requiere un conocimiento bastante elevado de leer muy bien el juego y no es algo que cualquier jugador de LULU pueda hacer ni de coña Sion muy sencillito también Silas la A bajo ¿vale? Bea y depende también un poco de saber utilizar las definitivas Tamkench es muy sencillito Timos muy sencillito también Trandel más de lo mismo Urgot también más o menos Boliviar aún tiene alguna cosa de tempo y tal pero tampoco es que sea muy complicado sería una B entre la B y la C el monete B alta quizá este sí que tiene más cositas no para subirlo a la A pero sí que tiene alguna mecánica un poco más avanzada que si cancelo animaciones de la Q con R que si aprovecho bien mi W y tal que si me quedo quieto simulo que soy la W y luego tiro W es decir que tiene alguna otra mecánica guapa y esto para mí lo hace un poco más más complicado que los de la B tampoco es muy complejo pero sí que tiene alguna cosita guapa Yasuo y eso sí que es muy difícil fuera broma la gente se dirá bueno ok si tú sabes jugar Yasuo bien te das cuenta de que no es esto hay combos muy difíciles mecánicas con flash saltar muros de la grieta con los los brichos de la jungla quiero decir tiene cosas vale o sea es un campeón mecánicamente más potente de lo que parece mucho más Yorik CB vale un poquito más de lo mismo lo voy a dejar aquí mira porque queda más bonito y Yone lo voy a dejar en la B para mí Yone es bastante más fácil que Yasuo una B alta probablemente pero bastante más fácil que Yasuo más o menos yo lo dejaría por aquí ya sabéis que al fin y al cabo esto es opinión personal y esto lo voy a dejar aquí así lo cuadro un poco más a ver si puedo bajar alguno más no quiero bajar ninguno más nada lo voy a dejar así bueno chicos lo dicho esto al final es opinión personal a mí me puede parecer muy fácil un campeón o muy difícil y a vosotros lo mismo esto al final ya os digo que cada uno tiene su opinión si queréis saber lo que dije de los personajes de la D los personajes de la S pues tenéis los vídeos de los top liners más fáciles más difíciles que como dije ya subí si os ha gustado mucho ya sabéis le podéis dar like suscribiros todo esto y nos vemos en los siguientes vídeos y el contenido que traemos diariamente a los diferentes canales y por supuesto plataforma de directos hasta luego que vaya bien fuerte abrazo vamos a ver